¿Qué pasa con la tormenta? Sí, por ahí, en algunos barrios, en las aceras principales, caída de gajos o tendido eléctrico. Eso es lo que hace a la tormenta de ayer. En distintos lugares del interior, en departamento del interior, también se han registrado distintos milimetrajes que están llegando hasta el momento, hasta ahora, así que en un momento más tendremos los resultados de la cantidad de agua caída en el interior. Es una ayuda de capital. En algunos lugares ha llovido, en otros no, pero sin mayores consecuencias. Día, lunes, martes, miércoles, se prevén temperaturas altas de 40 grados. ¿Algunas recomendaciones? Sí, especialmente tenemos una alerta sobre altas temperaturas, estamos en alerta amarilla, lo que es la zona de Rioja, donde se prevé temperaturas de 35 a 40 grados, en lo que hace este fin de semana, especialmente lo que fue ayer, domingo, hoy lunes y hasta el día martes se prevé eso. Se recomienda a la población no hacer ejercicio en lo posible en las horas de la siesta, si lo hacen en las horas de la tarde, última hora de la tarde o noche, con moderación, ya que la alta temperatura demanda mucha cantidad de líquido. Tomar mucha agua, quedarse en lugares frescos, mantenerse desresguardado del sol intenso, especialmente en la siesta, y también no exponerse al sol en ningún momento, dado que las temperaturas son muy altas y pueden tener quemaduras con consideración. ¿Y para los niños chicos, los bebés, recomendaciones también hay? Mucha agua, mucha hidratación, permanentemente, si la mamá lo pueden tener en un lugar fresco, bañarlo cada tanto para que no se deshidrate y estándole suministrando agua permanentemente, hasta que pase esta, digamos, alerta meteorológica, que es de temperaturas muy altas para la provincia de La Rioja y zonas altas. ¿Y a miércoles y jueves se esperaría lluvia? Hay pronósticos de lluvia, no obstante esto, va cambiando cada seis horas y se puede ir modificando. Por lo menos hasta el momento se prevé para lo que hace jueves y viernes, el próximo fin de semana, la posibilidad de tormentas en todo el territorio provincial. Gracias. Gracias.